Paz y bien, ahí vemos a Don José Ardón y su colmena en Corcho, la cual dividimos el día 29 de marzo del 2021. Y en el siguiente video, pues quiero presentarles cómo ha sido el proceso de esa colmena, que dividimos hasta el día 27 de abril del 2021. O sea, casi un mes después. Veamos cómo va la colmena. En este momento vemos lo que fue la división. Ahí estábamos colocando las bases donde van a ser colocadas las crías para la nueva colmena que vamos a hacer. Y ahí estoy sacando la cría madura de la colmena madre. Esos discos van a formar parte de la nueva colmena. Y así va a quedar la colmena en esa división, la colmena nueva con esos discos de cría, más con las abejas pecoreadoras. Y ahí vemos ya a la colmena el día 4 de abril del 2021. O sea, seis días después. Que ya está arreglando exteriormente el orificio de entrada y salida. Ya veremos también cómo va en su interior. Y así la vemos interiormente con bastante abeja y también vemos que va progresando porque ha construido botes para miel y polen. Se ve también hay parte de la cría madura que le colocamos que todavía no ha nacido. Y así vemos la colmena 14 días después. O sea, el 12 de abril del 2021. Se le ve como que tiene un poco menos de abeja, aunque también muchas de ellas andaban pecoreando. Ahí vemos también una abejita muerta. Presiento de que es una princesa. Ya que vimos que andaban varias princesas por ahí. Se le ve que también pues ya tiene más alimento de miel, como también polen que estamos viendo. Y el orificio de entrada y salida a nivel interno, que también ya lo han arreglado más. Y esto es ya casi un mes después, el 27 de abril del 2021. Bueno, abejas se le mira que hay menos, pero hay novedades como esos discos de cría que estamos viendo. Que son cría verde o cría pues nueva, tierna. Y le vimos también que ya tiene reina. Solo que después nos costó localizarla porque se fue para abajo y ya no la pudimos ver. Ahí vemos el orificio de entrada y salida también que ellas han hecho. Y ahí lo que estamos viendo es que tapamos los lados de la colmena debido a que había llegado mosca fóride. También porque han anunciado que habrá frío en estos días. Y entonces para que tenga más calor la colmena mientras se va desarrollando. Pero nos alegra pues de que ya tiene reina y que tiene cría nueva. Que es esa que estamos viendo. Y que ya hay posibilidades pues de que la colmena crezca. Bendiciones. Saludos al amigo Sergio Villalobos Chávez hasta Costa Rica.